En menos de un minuto usted está enterado, si no pagó el predial y el servicio de limpia, habrá multas desde este sábado. Es un mexicano pierde en la jornada, pero anota avance mensual de 6.8%. El Puebla visitará a Pachuca este sábado. Vislumbra en juego difícil. México celebra. ¡Feliz Día del Taco! Empieza tu negocio hoy con Isan Huerta y el plan especial para conductor privado. Visítanos en www.nisanhuerta.com.mx o llama a 249-2700.